hola mis corazones bellos y hermosos cómo están esperando que todos ustedes estén súper bien aquí yo nuevamente judy la diva del tarot te trae tu predicción semanal y bueno virgo me voy contigo esperando que estén bien yo estoy bien gracias a dios muy contenta de estar aquí con todos ustedes y siempre deseándoles lo mejor dándoles las gracias por todo por estar ahí por sus mensajes tan lindo y bueno invitarte al nuevo canal de judy y el canal de ustedes judy starseed para que se suscriban y sean parte de este nuestro canal y bueno vamos a ver vamos a estar mirando estas relaciones estamos actualizando semanal como siempre verdad no importa cuando tú llegues a este vídeo virgo cuando tú llegues es el momento de escuchar aquí hay un mensaje para bueno así es que vamos a continuar vamos a ver virgo una cartita primeramente los arcanos mayores vamos a ver qué dicen esos días que te quieren decir vamos a ver a ver a ver aquí dice la justicia el balance llegar acuerdos hacer cambios importantes actuar con justicia actuar bien es cuando las cosas tienden a mejorar porque por las acciones por la por las decisiones es una carta súper bonita un signo aire fuerte puede ser géminis libra puede ser también acuario ok muy bonita tu carta para empezar virgo muy bonita bueno vamos a ver a sacarte una cartita ahora de los arcanos mayores y menores no importa vamos a sacar más información aquí y bueno vamos a concentrarnos vamos a pensar en lo que se vive vamos también a pensar en esa persona de nuestro interés para que los días conectemos verdad vamos a relajarnos respirar es muy importante profundamente y bueno vamos a ver vamos a partir en tres cuando sea el momento cuando yo sienta que ya todo está listo para darte tu predicción vamos a ver para ti virgo vamos a cortar en tres y vamos a ver qué quieren decir qué quieren decir que esos guías tan hermosos bueno tú cómo estás tú bueno aquí te veo el 3 de bastos te veo con deseo de abrirte a nuevas cosas esa es tu energía el 3 de bastos es cuando queremos tal vez ya dejar situaciones que no nos están favoreciendo o que no nos están dando alegría felicidad o simplemente tranquilidad y lo que queremos es abrirnos y estamos mirando a situaciones diferentes para abrirnos a nuevas cosas verdad y así te veo el 3 de bastos queriendo como lanzarte tú con una canoita mirando desde lejos es el mar verdad como para decir diciendo no quiero ya más vivir lo que viví este me quiero abrir a esto sí y te veo así sea con esta personita tuya de interés o queriendo dejar algún pasado atrás esta personita que a ti te interesa en este momento bueno el 4 de bastos esta persona quiere lograr muchos bastos te salen esta persona quiere lograr bueno la justicia es aire pero tus cartas dos primeras bastos emociones y fuerza ahí está mi perrita roncando esta persona quiere lograr esto esta persona quiere esa unión esta persona quiere el balance el 4 de bastos es celebrar la unión celebrar con alegría el estar en la vida de uno y del otro de estar unido de compartir de pasear de disfrutar juntos de lograr juntos eso es lo que tu personita especial quiere la relación de ustedes verdad las energías cuando el 7 de copas aquí parece que hay situaciones en medio personas en medio no necesariamente hasta ahora verdad vamos a ver lo que sigue saliendo hay situaciones en medio hay tal vez mucho trabajo muchas personas tal vez metidos en la relación aconsejando y esto y eso es lo que vas a estar tratando en el futuro inmediato el consejo es tienes una energía un poquito negativa estás actuando mucho por el ego el orgullo celos para muchos de ustedes tiene que saltar un poquito esta energía porque te bloqueas este es el consejo para ti y si en caso te están hablando de tu persona especial entonces es una situación que tienes que tratar porque es lo que está bloqueando la relación el diablo es una en el consejo es mira hay energías aquí negativa que están bloqueando tienen que trabajar en esas energías tienen que trabajar en lo en lo tóxico en lo negativo resultado ya inmediatamente que van mucho con esto de la relación aquí están los enamorados ustedes tienen que vivir esto ustedes tenían que vivir esto que tiene una conexión muy fuerte ustedes los dos no se han podido soltar a pesar de que haya otra situación otra persona en medio pueden ser relaciones de tres ustedes sienten una conexión muy fuerte que eso es lo que han mantenido a la relación hasta ahora que viene para el futuro con ustedes el mago un nuevo inicio ustedes van a comenzar otra vez ustedes se van a dar esa oportunidad pero diferente ya con más fe con más magia saliendo ya que realmente queremos esto si es una carta súper bonita el mar como resultado final ya como más el potencial de la relación y aquí hiciera con el 10 de copa una relación que traerá unión traerá y fuerza y mucho sentimiento mucho amor mucho deseo el 10 de copa es la estabilidad la familia el hogar que convivencia es para mucho usted relaciones que suben a niveles alto que lindo digo tiene que trabajar un poquito en el diablo en esa energía porque te salió a ti es el consejo para ti hay algo ahí no sé si es algo que estás haciendo que no es bien o pensando mal o acusaciones injustas o celando injustamente o te están haciendo esto a ti entonces tienes que hablar porque te está llenando de negatividad es a ti aunque te estás bloqueando estás mirando las cosas como no son y a veces simplemente se necesita trabajar en eso y hablar aclarar vamos a ver vamos a ver ahora que te dice el oráculo de le normal aquí te sale a journey progres anna río arriba del fútbol 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 y vienen avances vienen logros vienen como de como decirte prosperidad en lo que sea que tú estás haciendo viene un el 3 de bastos que salió aquí que es tu carta es lo mismo la misma cosa la misma energía ok es abrirte a lo que tú quieres ir por lo que tú quieres si un plan a no te funcionó abrirte al horizonte a un plan b pero es algo que tú quieres tú quiere ir por esto por las emociones por lo que quieres porque sabe que esto es lo que tú quieres verdad y te quiere abrir a solucionar o buscar algo diferente tú sabrás ustedes son mucho vamos a ver qué te dicen los ángeles los angelitos pero esta vez tus ángeles tus guías estamos trabajando también con los de ustedes hoy para que ellos también le digan ustedes este consejo eso que yo quiero que ustedes sepan verdad que ustedes escuchen virgo para ti aquí está bondad aquí te dice un gesto tierno puede re reavivar el poder del amor reavivar el poder del amor recuerda ser bondadoso contigo mismo el diablito te salió ahí sí a veces nos imponemos a veces somos duros a veces somos por tal vez por celos tomos de una manera dura dureza se bondadoso yo te tengo que dar ese mensaje y no lo tomen personal a veces necesitamos que nos digan las cosas verdad y la última carta de visión mira las cosas que dicen una actitud positiva requiere una visión positiva visualiza a cada persona de la situación por lo que estás pasando rodeado rodeado de amor y de luz asegúrate de hacerlo también contigo mismo hay algo que te estás provocando tu mismo un daño como una energía que tú mismo te está provocando no sé si son celos o pensar mal de alguien y te estás tú mismo alimentando con energías negativas piensa en ti valor a ti tú eres un ser hermoso virgo aquí te dice tu amor tiene el poder de influir y transformar los acontecimientos futuros así es que visualiza la cosa bonita piensa bonito de ti mismo y tú vas a ver cómo las cosas se te van a solucionar se te abrirá esa luz verdad porque porque estás poniendo las cosas positivas no solamente en tu entorno sino también tu pensar en lo que tú declaras te quiero mucho virgo cuídense los amo dios me lo bendiga donde quiera que estén un abrazo fuerte para todos ustedes un beso y nos vemos en la próxima